Intensa jornada de los príncipes en Asturias, en el Valle del Nalón, hasta donde se han dirigido para entregar el premio ejemplar al Consejo de Sobrescovio. Una localidad en la que sus habitantes, como ha reconocido don Felipe, han entendido claramente que es posible conjugar la aspiración de una vida más próspera con el respeto a la vida y que sin el cuidado del patrimonio natural no es posible prosperar. Además, tanto el príncipe como doña Leticia, han saludado a cientos de vecinos del Consejo, han comprobado la riqueza medioambiental de la comarca y han conocido también algunas formas de artesanía de la zona.